En el año 2018, se dio un cambio radical para el país de México. Sería elegido presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que representaba la esperanza de la mayoría de mexicanos, deseosos de una vida mejor. Andrés Manuel, un hombre conocido por su honestidad, humildad y perseverancia, tendría ahora en sus manos el destino de ese país. Algunos lo llaman AMLO, pero otros lo han llegado a llamar AMLO. Vamos contigo, querido Andrés, tú eres la fuerza que hace creer que es posible un cambio ver. Y a la nación de renacer una esperanza llamada Andrés. Ese es el nombre de ese ser que representa el corazón del mexicano que siente amor. Todo lo puedes lograr, con tu corazón, confía en ti. Nuestra gran nación, queremos que todo vaya bien. Por eso en ti confiamos, querido Andrés, un hombre de esperanza. Vamos y podemos lograr el cambio, tú no estás solo, aquí estamos los mexicanos. Hoy te apoyamos, de los corruptos, has de librarnos. México es un gran país, sigue adelante, está en ti. Todos unidos, lo lograremos. Dirige el barco, hacia buen puerto. Tú representas nuestra esperanza. Sigue avanzando, ten la templanza. No te detengas, sigue en la lucha. Es nuestra patria, la que te escucha. Todo lo puedes lograr, con tu corazón, confía en ti. Nuestra gran nación, queremos que todo vaya bien. Por eso en ti confiamos, querido Andrés. En ti confiamos, Andrés.